Vamos a retomar este caso emblemático en la historia del barro televisivo rioplatense. Un caso que quedará grabado en la... bueno, etc. Ayer mostrábamos el comienzo de esto cuando Patricio Jiménez, el hermano de Susana, caracterizado como Aldo Martínez, en Joker, disfrazado de Guasón, le pegaba al gobierno argentino, entre otras cosas. Rial, Jorge, el amigo personal de Luis Alberto Carballo, le contestó y lo liquidó. Sos un zángano, vivís de tu hermana, encima rompés un billete. No trabajás. No trabajás, ¿por qué no te quedaste acá? Tienes razón todo lo que es. Que tenés a tu madre enferma de cáncer y no fuiste capaz de quedarte. Todo eso que le dijo Rial. Vimos ayer un esbozo de respuesta de Patricio, de Pato Jiménez, y uno pensaba, bueno, ya está, se sacaron la bronca. No, lejos de eso, Patricio volvió a apuntar durísimo, durísimo, contra Rial. Vemos esto. No te puedo creer. Y que vos te metas con mi vieja con cáncer, hace que yo no tenga ningún reparo en c*** trompadas el día que te vea. Buen día, Jorjito. Sí, deja de operar un rato, ¿vale? Vale, no te lo explico a vos, le explico a la gente que, no sé si es mucha, pero que mira tu programa. Primero el billete estaba roto, segundo era falso. Sepas, no te tengo que dar ninguna explicación. A vos sí te digo, dejá de encargarte de mí que soy un 4 de copas, encárgate de que por lo menos, porque en las redes sociales veo que no te quieren, pero que por lo menos te quiera tu hija. Ahí te mando una fotito, te va a encantar. Ahí te mando una fotito que te va a encantar. Uno podría decir, bueno, se fue de boca, Patricio quiso enchastrar más, echar más barro en la cancha, le tiró lo de la hija. Pero la fotito, ¿qué es la fotito? ¿Qué es la fotito? La tengo acá. A ver. Acá. Vamos a mostrarla. Es una captura que estamos tratando de decirla. Podemos mostrarla así, se la podemos leer. Dice, hola, ¿cómo estás? Ja, 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 ahí vi tus historias. La posta, te felicito, porque nadie se mete en contra del gran Jorjito. Uno podría decir, ah, esto se lo mandó un fan. Morena Rial. Es la que le mandó este mensaje. Golpe bajo. Interno. Mensaje privado. Respondiéndole a Patricio Jiménez. O sea, Morena Rial se pone del lado de Patricio Jiménez en contra de su propio padre, Jorge. Se dan cuenta de lo tremendo que es esto, ¿no? Donde uno hubiera pensado que capaz que no decía nada. La primera en saltar, bueno, obviamente Patricio no es bobo, y se agarró de eso para clavarle el puñal a Jorge. Mirá, tu propia hija. Recordemos, recordemos que lo que dice Patricio Jiménez tiene que ver también con lo que dijo Rial. Rial fue el primero en decir, cuando te vea, cuando nos encontremos... Ojalá seas hombre una vez. Ojalá por una vez en tu vida, ojalá seas hombre. Seas hombre, sí. Con distintas palabras, quiero lo mismo. Mirá, literalmente, Jorge le respondió ya a través de las redes. ¿Ah, ya le respondió? Ser un inútil es algo que se puede superar con trabajo y dedicación. Ser un cobarde es una condición que te acompaña toda la vida. Ojalá la vida nos cruce y seas un hombre por una vez, literalmente lo que comentábamos. Pero, ¿por qué dice Patricio que a Jorge Rial no lo quiere ni siquiera Morena Rial? Entre otras cosas, bueno, obviamente la captura que recién me dieron, si ese mensaje es un inicio, más que un inicio de una prueba. Pero también, Morena estuvo en una entrevista con un colega uruguayo, con un periodista uruguayo llamado Tincho Lema Pino, y dijo que, entre otras cosas, odia, detesta, no soporta a la actual pareja, a la actual esposa de Jorge, a Romina Pereiro. Y que el programa de su padre, intrusos... Sí. ¿Qué? No me animo a decirlo, míralo. ¿Cómo lo puedo definir como padre a Jorge? Bueno. Hoy en día no, no. O sea, es mi papá. Él lo amo, pero... No, no, no es el mejor del mundo. Es como que está re dejado el programa de mi papá, entonces... Me chupo un a**o. Todos los dichos viste sobre tu padre, sobre la pareja... ¿Qué se te dio? ¿Qué pasó que saliste a hablar? Esa vida de la mañana salió a darnos declaraciones, y yo no soy falsa. ¿Contigo siempre se portó bien? ¿De los comienzos que estuvo con tu padre? ¿Fue respetuosa contigo? No, 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 no. Nunca fue. Todo negativo. Era un fragmento nada más, pero... Está todo bien, digo, pero bueno. Eso es como un despecho, ¿no? Digo, el no estar conforme con la pareja de tu papá, y... Ahora, porque ahora Morena sabe de tele, también, ¿no? Y analizó incluso... Yo lo respeto muchísimo, Morena. Pero tampoco analizó el programa, ¿no? Dijo que estaba dejado. No, no está muy bien, está dejado. Bueno, eso habla de... Te quiero pegar por algún lado, porque... Te pego con tu trabajo, te pego con tu pareja, y te pego aplaudiendo y festejándole al Guasón. En este caso a Patricio Jiménez. Ahora, recordemos que todo esto arranca por un tema político. Claro. Sí, claro. Rial sacó la cara. Seguro, pero después... Por el gobierno. Ayer lo decía yo, Rial tiene razón en lo que dice, cuando le responde por primera vez, pero no está mal. O sea, tiene razón. Es todo lo que dice Rial. ¿Y qué problema hay? Que la hermana quiera ayudar a Patricio, que le coma las cosas de la ladera. ¿Me explico? No es que quiera quedar bien con Dios y con el diablo. No, no, pero se entiende. Pero si acá se armó una ola de nieve, porque... Este es el fondo político, porque Patricio Jiménez... ¿Viste? Bueno, a ver quién apuesta más. Claro. Igual es raro... No es raro, porque no me asombra realmente nada de Jorge, pero es raro que salió como a sacar la cara por el gobierno, ¿no? Como el otro le pegó al gobierno, Alberto Fernández, y Cristina Fernández, Rial se lo tomó personal. Sí. Y sacó la cara a él. Pero Patricio lo acusa de operador. Sí, seguí operando. Le dicen la cara, seguí operando. O no operes más, dejá... Bueno, de hecho, no sé si será un operador, pero es prácticamente el abogado de Alberto Fernández y Cristina Fernández, Rial, en esta defensa, ¿no? Es raro todo. A mí me encanta porque esto va a seguir. Patricio, por favor, no te saques el maquillaje. Dejate así como estás, quedate así varios días, ni te bañes, mirá. O sea, quedate quieto y seguí mandando videos. Te voy a decir algo. A ver. En una de esas... Es verdad, te voy a decir... En una de esas, la semana que viene... ¿Qué? Me voy a personalmente hablar con Patricio. Bueno, dale. Opa. Así nomás te digo. ¿Qué? Personalmente, Luis. En una de esas... No es seguro. No, podrías hablar con la hermana. En una de esas... ¡Caman! ¡Caman! En una de esas... Me voy a hablar con Patricio. ¿Está? ¿Está qué? ¿En qué andas? ¿Otra vez querés discutir con Patricio? ¿Otra vez, loco? Che, no se pelees. ¿Tarés en Patricio o con el Joker vas a hablar? Con los dos. ¡Tá!